A agosto hay que andar con cuidado, sí, porque empieza a ser un poquito más calor, la luminosidad, pero de pronto nos sacamos la ropa, hace frío y sería todo, nos pescamos un refrío de eso, así. Bueno, en fin, son las cosas que ocurren. Y vamos a conversar ahora con un integrante del Cuerpo de Bomberos de Linares, que fue a capacitación a Houston. Guillermo Contreras, ¿cómo te va? Un gusto de tenerlo por estos lados. Un gusto de saludarte, Raúl. Bueno, y también un saludo a toda la comunidad de Linares. Esperando dar a conocer un poco lo importante que es que vayan bomberos de Chile y más de Linares a capacitarse al extranjero. Ahora, ¿cómo se nota la diferencia? Porque cuando uno va a Estados Unidos, otro cuento, otra cultura, otro nivel. O sea, empezando un poco por el viaje, yo creo que, bueno, Estados Unidos, Estados Unidos y la seguridad es tremenda. Y se ve desde el momento que tú llegas al aeropuerto, como los estamentos... ¿Cómo hicieron la ruta obsoleta de Santiago? De Santiago, nosotros viajamos un día viernes, lloviendo, el Cuerpo de Bomberos de Linares proporcionó el vehículo, la camioneta, para dejarnos hasta el aeropuerto. Y partimos a las 8 de la tarde, día viernes, 7 hacia vuelo directo a Houston. Vuelo como de 10 horas, que no se lo vea nadie. No, ¿por qué tanto? No, viajai... Yo digo, es más cómodo viajar a Santiago en un bus que ir en el avión. Ah, te tocó chiquito y te apretaría. Generalmente sí, que en el momento la estructura de los asientos no es mucho, lo que uno se repina y cuando son 10 horas... Claro, que en Santiago te demora 3, 4 horas, pero allá... Son 10 horas. Son 10 horas, por último en el bus, tú puedes pararte, caminar y en el avión no hay que llegar y pararse y andar caminando dentro del... Claro, depende, cuando tiene 4, 5 asientos y uno puede ir para... Si te tocó al lado de la ventana, se va entretenido porque uno va mirando, pero... Correcto, pero la experiencia 100% buena, empezando, digo, por dar los agradecimientos, en este caso, a la industria municipalidad de Linares, de parte de su alcalde, Cuerpo de Bomberos, que son los que hacen posible que dos bomberos de Linares puedan viajar cada año a especializarse a Estados Unidos. Puntualmente nosotros íbamos a Colley Station, que es una localidad que nos está quedando como a Dora y algo de Houston. Y Colley Station, bueno, si tú lo ves en el mapa, es una universidad, es una ciudad que se formó en base a la universidad. Claro, claro. Es la segunda universidad más grande de Estados Unidos, donde las carreras puntuales son la medicina y la agronomía. Y ahí está el campo de estrenamiento que se hace para bomberos y para particulares también, no solamente bomberos van a especializarse. Por ejemplo, yo fui a capacitarme en el curso de rescatero transportado, que era un curso que por primera vez se dictaba en Estados Unidos y en el curso mío había un chileno más que era un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta y habían otras personas que eran de Argentina, Brasil y México. Y no necesariamente eran bomberos, nosotros éramos los únicos dos bomberos. Los otros eran personas ligadas a las plataformas petroleras, empresas de licor, pero que van a hacer sus cursos de rescate para estar más o menos capacitados en casos que se necesiten en el momento. Hoy no les llamó la atención que allá los bomberos del 911 son pagados, digamos, y aquí no porque aquí son voluntarios. Tuvimos la oportunidad de visitar el grupo, que nosotros andábamos un grupo de 11 voluntarios, con unos camaradas de Viña del Mar y de Chiloé. Y prácticamente hicimos un recorrido cuando llegábamos a Houston, visitábamos un museo de bomberos y un cuerpo de bomberos, y en realidad, es otra realidad, otros carros, con decirte que ellos poseen un carro tipo hospital, que es como un trailer, un camión trailer con sala hasta para operación, pero tremendo. Y bomberos pagados, con gimnasio incluido, porque en realidad el bombero allá tiene que prácticamente una o dos horas de gimnasio todos los días. Gimnasio como un gimnasio normal, bicicleta, música, monitores, pero ¿cuánto se llama esa cordialidad que tiene? A lo mejor no, porque a lo mejor lo llamamos bomberos, pero la cordialidad de verlo que es tan como que te nace de acá, no es como que de repente hay una parte que, oye, vengan a ver aquí, sino que tú sentías una confianza cuando te mostraban dónde comían, los alojamientos, pero todo es de lujo. Es que todos somos llamables en línea general, un baño público, hola, jai, ¿cómo es? Es como te decir, lo que tú ves tomada en la cultura, yo creo que sin ir a la política, la cultura se hace en base a las leyes, ellos no tienen muchas leyes, pero las leyes se cumplen, que eso es lo importante. Entonces, tú ni siquiera veas un papel en la calle, no hay un bocinazo, si tú te quedaste parado, ni un bocinazo de atrás. La gente cuando te, porque uno como es latino, de repente iba a comprar y no te entendían mucho lo que le querían explicar, pero nos faltaba, nos faltaba el latino, y te sacabas, lo puedo ayudar, pero con esa confianza que no hay, sin discriminar, uno no puede decir, chute aquí, oye, te puedo ayudar, aquí te ayudan y te dejan sin nada. Esa es la diferencia, entonces, las leyes se cumplen, los policías caminan por la calle, todos respetan a los policías. En los pubs, por ejemplo, teníamos un momento de recreación, como para ir a comernos algo, y había un carro de policía fuera del pub, pero nadie hacía desorden, ni una cosa, todo, y es, yo considero, es la cultura que dice la gente, que es una cultura diferente, que a lo mejor las leyes se respetan más que en otros países. Claro, que nos vamos acostumbrando a respetar, y en fin, o no, a mí me llamó la atención, una vez Estados Unidos bastante más al norte, sí, había una señora de unos 65, 70 años, sola, atendiendo un tremendo como supermercado, y ella la pasaba con la puerta sola en la caja, digamos, oye, pero aquí lo hubiéramos robado todo, ella sola, todo el mundo respeta la cosa. Sí, es que digo... ¡Qué maravilla! Claro, a nosotros nos muestran un poco Bronx, de Nueva York, otra cosa, pero para el resto de Estados Unidos... Sí, yo, College Station, como te decía, es como una ciudad, pero gran ciudad, en base a una universidad donde hay hoteles, caletas de hoteles, restaurantes, restaurantes de todos los tipos, comida china, comida mexicana. ¿Esto tiene el sur de Estados Unidos o cerca del Golfo de México, digamos? Las avenidas, cinco pistas, pero nadie te molesta, no hay un bocinazo, no hay nada, incluso nos llamaba la atención porque nosotros vivimos una bicicleta que estuvo tres días en una esquina, nadie tomó la bicicleta, todo verde, pero el objetivo nuestro era ir a capacitarse, o sea, destacar que las instalaciones de este campo de entrenamiento se basan en los simuladores que tienen, que son simuladores reales, o sea, tú te vas a capacitar, por ejemplo, en un rescate o como contener un incendio en un barco, y hay un barco, hay un barco con todas sus cámaras, sus habitaciones, donde tú entras y es un barco, y un avión parecido a un Hércules, era ver un Hércules estacionado ahí con todos los simuladores y todo, y para qué decirte los edificios y todo ese cuento. Yo lo que me fui a capacitar, bueno, la labor nuestra es poder llegar a los lugares inhóspitos donde no hay camino, ni siquiera sendero, para poder llegar, como de infantería que le llaman ir a pies, y poder llegar en helicóptero, ni siquiera donde el helicóptero se pueda posar, sino que tener la capacidad para bajar por línea, por cuerda, poder atender al herido, mandarlo arriba al helicóptero, y eso sí. Oye, pero ¿es aplicable lo que ocurre allá, aplicable aquí? A ver, ¿por qué te pregunto? Porque yo una vez quería capacitarme en radio, y la verdad es que estaban tan a años luz de nosotros, que esto se arma aquí, este maquete, una prende, me ha servido después, pero después de 15 años, digamos, buena la pregunta, porque yo hice una pequeña exposición, que tengo que hacerla ahora en el cuartel, después, ya más acabada, y uno de mis compañeros fue justo eso, como que me fui a capacitar en lo que no se usaba acá, pero felizmente yo le dije, tú puedes ver de que, como lo que acabas de corroborar tú, que cada vez, hoy día tenemos líneas aéreas locales, que estás en muchos años más, yo tengo felizmente un primo, que era administrado en empresas de helicópteros canadienses, hace como 7 años, y él cada vez me dice, oye, ¿hay más competencia por llegar a empresas de helicópteros? porque está Codelco, está Arauco, están las forestales, todos te arrendan helicópteros, y estamos propensos a los accidentes de helicópteros, pero no solamente para eso, sino que aplicable, simplemente de repente se pierde ánimo en la cordillera, y uno ya está capacitado como para utilizar técnicas para poder hacer rescate, poder sacar a esa persona, entonces, como tú dices, yo este curso, es un curso nuevo en Estados Unidos, por primera vez emitida este año, ni siquiera, o sea, esperar que para que llegue a Chile, va a costar mucho, entonces, por la pasión que uno siente por ser bombero, porque esta cuestión, ¿cuánto años que llevas bombero tú? voy para los 14 años, pero es una pasión, porque uno dice, oye, ¿cómo voy a levantarte a las 4 de la mañana? ¿Cómo voy a andar a las 3 de la mañana pasando frío? Es una pasión, porque uno lo tiene aquí, no es que te paguen, porque si te pagaran, trabajarías por tu hora de trabajo, no, pues yo quiero que me voy a levantar, pero es una pasión, y por lo apasionado, yo elegí este curso, elegí este curso, para que se dé acá, y a lo mejor pensé, lo mismo que dijiste es tú, pero ¿cómo se va a aplicar aquí? Pero vamos, por la porfía, yo quería aprender algo nuevo, y me fui a capacitar en ese curso, felizmente tenía 11 instructores, y de calidad, o tenía, imagínate que una anécdota, tenía un instructor que era piloto de helicóptero, y él es mayor de aviación, y venía de una misión, hace dos meses venía de una misión de Afganistán, y él nos contaba que en esa misión había perdido tres compañeros en la guerra, pero él no funciona aguerreando, sino que ellos bajan en el helicóptero a la línea de combate, echarlo herido rápidamente, y salir del helicóptero. Oye, una pregunta, ¿cómo se les ingeniaron los cursos? ¿Eran en español? Sí, ¿había traducción? Esta escuela es especial, porque tú vas a estos cursos, y esta escuela justamente se llama Escuela en Español, porque todos los instructores te hablan español, y los que son americanos, también dominan harto español, entonces todo el curso en español, para que tú lo puedas entender. Y, como te digo, teníamos otro instructor que era un guardacosta, y resulta de que ellos nos contaban todos cómo manejaban la parte médica, ellos más o menos se especializan en la parte médica del helicóptero para trabajar, de hecho, en Collis Station, que es como una ciudad, ellos tienen un helicóptero Bell, equipado como una ambulancia, o sea, aquí hay un accidente, por ejemplo, en Lleva Buena, y va el helicóptero a buscar el herido, y después van los carros a rescate, porque el herido lo trae más rápido al hospital, pero es de ahí, o sea, es como que si Linares estuviera en helicóptero... Claro, que hay una... Por ejemplo, ha habido un par de accidentes ahí en el puente Putacán, que estamos a cuántos, a 10 kilómetros, no sé para allá, pero en llegar allá hay una demora. Claro, correcto, nosotros cuando tuvimos la oportunidad, bueno, de hecho, del curso, el día antes de venirnos, volamos en helicóptero, para mi suerte, llegó un Black Hawk, que es lo que está comprando Chile ahí, llegó y se estacionó en el aeropuerto de Collis Station, y estábamos en el curso cuando dijeron ya rápidamente que equiparse, y salimos en una van, y venimos, y el Bell, había el helicóptero Bell, que el que está estacionado ahí, justo andaba a 150 kilómetros buscando un herido, que lo habían llamado, se posicionó, así que unos compañeros subieron en el Bell, y yo tuve la oportunidad de viajar en el, subir en el Black Hawk, para hacer un pequeño descenso, dentro de lo que era el examen ya del curso, así que súper contento, o sea, súper, igual agradecido de los que hicieron posible, igual, hay gente que de alguna manera, igual te ayudó para viajar, aquí, bueno, la industria municipalidad de Linares, todos los años se coloca con unos, unos dineros, para que los bomberos puedan ir, dos bomberos puedan ir a capacitar, a estudiar a Estados Unidos, y también el cuerpo de bomberos, y en lo particular, también quiero agradecer a muchos particulares, que también estuvieron ayudando, porque tú sabes que en estos viajes, independientes, que son pagados desde cruzales, es la locomoción, el vuelo, los pasajes de avión, hotel, comida, y la matrícula misma, igual es que es con dinero, para estar allá, o sea, tú, tú para pensar en viajar, igual no podés con tu bolsillo vacío, así que, pero en sí, bonita experiencia, adquiere unos conocimientos, que acá, es difícil adquirirlo, porque tú vives en un mundo como, cerrado, aunque estamos globalizados, aunque estamos globalizados, igual tú vives dentro de tu ambiente, siempre yo creo que ver, claro, países como Estados Unidos, ver como, uno va aprendiendo cosas, se supone que, no viste un papel en el suelo, porque es la cultura, y yo no voy a dar papeles, y, y es, es como te digo, replicar, porque yo considero que uno tiene que, ver estas cosas, para poder replicarlas acá, y, y mi contexto es, por replicar, porque de repente, igual, uno para aquí estamos, uno ve que hay gente que, que anda por la calle, y tira el papelito a la vez, yo más de alguna vez, lo recogí, y lo echaba al, al tarrito de la, de la basura, entonces, que es lo que pasa, que, es un poco esto sirve, para cuando uno, replicar lo que, lo que, lo que aprender afuera, pues de hecho ahora, tengo preparado, me hace unas imágenes, para hacer una exposición, en el cuartel, de lo que se fue, claro, de lo que se fue a aprender allá, y, bueno, esa es la idea, uno aprendió, pero tiene que traspasar, el conocimiento aprendido, a otras personas, para que, vamos ampliándolo, si, pero si a ellos, yo me siento tan, es una cosa, como yo digo, a lo mejor es por la pasión, que uno, uno independiente, que haya viajado, o no, es el aprendido, algo nuevo, y, y tenerlo aquí, que yo lo sé hacer, pues dominarlo, lo sé hacer, y se lo puedo traspasar, a mis compañeros, y si, y si hay una emergencia, sé lo que tengo que hacer, porque lo aprendí, lo aprendí bien, y yo creo que eso es lo más que, por lo menos lo personal, hay que se me cae, afuera también, que yo viajé con un compañero, de la tercera compañía, que es Cristian Acevedo, que lamentablemente, no sé, por muchas cosas, no, no, no pude contactarme con él, y para qué hubiera venido, pero él también se fue a especializarse, pero no, fue a especializarse, en el cuerpo de bomba, que, en la parte trasera, de, es como la, como se dice, la, el cerebro de los carros, que es el que maneja las entradas, y las salidas de agua, y él fue a especializarse, en eso, con otro tipo de simuladores, eh, así que, bueno, debería decir, bueno, que era estado acá, para ver lo comentado, su experiencia, que nosotros tampoco tenemos aquí, ¿o no? Claro, eso, eso es lo que, mira, yo te digo, Chile, generalmente, bueno, los linarenses, estamos, son tan estandarizados los cursos, que nosotros funcionamos, en base a los mismos cursos, que se hacen en Estados Unidos, entonces, el rescatista, el bombero, para atacar incendios, está, es tan especializado, como el bombero norteamericano, cuál es la diferencia, que creo, que son los simuladores, que son tremendos, que son, son simuladores reales, imagínate que, no sé si tú has tenido alguna vez, de ir a Talcahuano, donde está Petrox, la planta Petrox, es como, hay una parte, es como tener una Petrox, dentro de la esta, con todas sus tuberías, sus chimeneas, y eso, se inflaman y se encienden, hay que apagarlos con espuma, y te enseñan a atacar, esos tipos de fuego, entonces, esos son simuladores tremendos, por ejemplo, simulador accidente de tren, tienen un tren, con cinco vagones, montados encima de otros, vagones con cargas peligrosas, pero son escenarios reales, de accidentes, o sea, no es que tengamos un carro, dos carros aquí, y veamos, dado vuelta, no, son escenarios reales, de accidentes, edificios derrumbados, donde hay que meter, donde te meten, esos son los que hacen rescate urbano, donde te metes, y tú para poder salir, tenés que romper pasarias, romper cemento, te marcan, con equipo hidráulico, o neumático, y empezar a romper pasarias, pero la experiencia, felizmente, y bueno, viajan bomberos de todas partes del mundo, especializarse en estas escuelas, como esta escuela en español, viajan casi pura hispano, Centroamérica, y América del Sur, muchos bomberos, y se especializan en diferentes rubros, este año, habíamos dentro de la universidad, como 360 estudiantes, de toda la parte de Centroamérica y América, pero, por lo que yo conversaba, otro año no ha habido 1200, 1400 estudiantes. Bueno, interesante experiencia, y que bueno, que bueno que se va sumando al cuerpo de bomberos de Linares, y eso se va irradiando a otros cuerpos de bomberos, y eso hay que ir, el conocimiento, hay que moverlo. Correcto. Uno, bueno, siempre por tiempo va dejando de lado, algunas personas. Quisiera puntualizar y agradecer, a mi director de mi compañía, al capitán de la compañía, que de alguna manera, también, te hacen posible, que tú puedas viajar, o sea, viéndote la parte, ya de papeleo, y todo eso, a mi director Hugo Bravo, y a mi capitán Gabriel Atala, que también fueron parte fundamental en este viaje a Estados Unidos, viaje inolvidable, digo, no quisiera hacerlo por el viaje del avión, porque son 10 casi 11 horas de un avión, que es muy cabreador, pero sí, la experiencia adquirida, es muy rica, muy buena. A mí me gusta estar rígida, los aviones, no me entretengo mirando. Bueno, la atención, para qué decirla, la atención 100% arriba, muy buena. Así que, eso, muy, como te digo, la experiencia, y ojalá, igual, hacer un llamado, a la autoridad, más que, también, cuerpo de bomberos, lo importante que es que vayan bomberos del Inar, y especializarse a Estados Unidos. O sea, es tan, es muy, yo lo veo muy importante, y yo como trabajo en comunicaciones, me he dado el trabajo de, mantener informado, que es lo que es importante en Estados Unidos, porque, si bien es cierto, esto se viene ideando, aproximadamente hace como 7 años, como que, la comunidad, como que no le ha llegado mucho a la comunidad, qué es lo que van a hacer los bomberos de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es importante, más que nada, apoyar, que vayan bomberos del Inar, y especializarse a Estados Unidos, difundir, lo que van a hacer los bomberos a Estados Unidos, que es lo más importante. Y el Moncontrero, te agradezco haber compartido tu experiencia. Yo antes, te recuerdo, que esto es un parche de Houston, pero muy simbólico, porque como te dices, allá los bomberos, ellos, hay un museo, donde los bomberos, cuando ellos recambian su vestimenta, esta es una parte de una camisa, que está atrás. Ah, ya. Entonces ellos recortan esto, y los mandan al museo, y los museos se financian, cuando van los turistas, están todas estas cosas, que uno los va adquiriendo, los va comprando, y es una forma, y este es un parche de rescate, y de bomberos de fuego de Houston. Gracias, Guille. Houston, Fire in the Peace Club. Gracias. Un placer, y muchas gracias por la invitación. Sin problema. Ahí estamos.